Solo ahí no quiero estar, Señor, y poder tu cara a cara, tu gloria contemplar. En la hermosura de tu santidad, solo ahí no quiero estar, Señor, y poder tu cara a cara, tu gloria contemplar. Sepárame para ti, para la mancha de tu gloria, sepárame para ti, y úsame, Señor. En la hermosura de tu santidad, solo ahí no quiero estar, solo ahí no quiero estar, Señor, y poder tu cara a cara, su gloria contemplar. Sepárame para ti, para la mancha de tu gloria. Sepárame para ti, y úsame, Señor. Cante con nosotros. Sepárame para ti, para la mancha, para la mancha de tu gloria. Sepárame para ti, y úsame, Señor. Eres paz, mi refugio, mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero. Espero el día. Que mis ojos te verán, con mi vida te adoran. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. ¿Por qué no cierras tus ojos? Con mi vida te adoraré. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, con mi vida te adoraré? ¿Por qué no levantas tu corazón y le dices, con mi vida te adoraré? Oh, unido te adoraré. ¿Por qué no levantas tus ojos? Jesús, Jesucristo. Sepárame para ti Para la mancha de tu gloria Sepárame para ti Y usame Señor Sepárame para ti Para la mancha de tu gloria Sepárame para ti Espíritu Santo Y usame Señor Levanta tus manos Y usame Señor Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Nos vaciamos Vaciamos nuestra copa ante ti Jesús Vaciamos nuestra alabanza En la mano de mi alma Espíritu Santo 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 Sepárame para ti